Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañeé Dominical, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en que compartimos la palabra de Dios. Al compartir la palabra de Dios ciertamente respondemos a ese llamado que nos hace la Iglesia cada domingo. Y eso es lo que queremos presentar hoy, en este día. Hoy es la culminación, digamos, fin de año, fin de año en el año litúrgico, lo que la Iglesia pedagógicamente nos vino acompañando desde el año pasado justamente. El próximo domingo ya estaremos comenzando el nuevo ciclo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces estamos todos invitados hoy a celebrar con esa alegría el triunfo de Cristo en nuestra vida. Cristo, Rey de nuestra historia, Cristo, Rey de la Iglesia, Cristo, Rey de nuestra familia, Cristo, Rey de nuestra propia vida. ¿Y qué nos dice hoy entonces, queridos amigos, la palabra del Señor? Leemos del segundo libro de Samuel, estamos en el capítulo 5, 1 al 3. Aquí la idea principal, leitmotiv, es ungieron rey a David, ungieron rey a David. El rey David será siempre entonces la imagen, el prototipo de toda la simbología de la monarquía. Nosotros sabemos que dentro de las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, principalmente son tres estas promesas del Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Cuando Dios llama por primera vez a Abraham, Abraham, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, es la promesa de la tierra. En segundo lugar, también le promete la descendencia de tu estirpe, verdaderamente, entonces saldrá esa descendencia, ese pueblo que será mi pueblo, el que yo estoy eligiendo. Todo esto tiene una razón de ser, dentro de un camino lógico, dentro de la pedagogía, donde encontramos que Dios nos había dado todo. Génesis 1, 26, Génesis 2, 7, son los elementos básicos, esa primera columna, en donde nosotros reconocemos que hemos recibido todo de Dios. Pero después, enseguida, en el capítulo 3, versículo 5, o todo el capítulo 3, si uno quiere leer del Génesis, nos habla de la caída, del pecado. Y es ahí entonces donde el pueblo, al alejarse de Dios, ahora viene esta promesa de parte de Dios. Que de este pueblo elegido, de tu estirpe, querido Abraham, entonces ese pueblo que pueda ser fundamento y base para erradicar de nuevo el pecado que el hombre mismo había cometido y que el hombre introdujo a Adam, recuerden, y Eva introdujeron a nuestra propia historia. Con este pueblo elegido, el objetivo de Dios es caminar con el pueblo y sacar. Y así comienza este pueblo elegido. Pero ahí viene lo de la monarquía. El tercer elemento, que lo vamos a encontrar recién en el capítulo 17 del Génesis, Ciertamente, después de esta promesa de la tierra, de la descendencia, de esta descendencia, dice, también saldrá el rey. El rey es para justificar, de cierta manera, nada más y nada menos, que la monarquía del rey David. Y así entonces, hoy, este segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 3, nos está hablando de que ellos ungen al rey David. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decirle a David, aquí nos tienes, somos de la misma sangre. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. El Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para visitar al rey. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón ante el Señor y ellos ungieron a David, rey de Israel. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Bueno, entonces es muy interesante este capítulo del segundo libro de Samuel en que se le unge a David. Algunos elementos simplemente para subrayar este camino dentro de nuestra historia de salvación y sobre todo dentro de nuestra historia de crecimiento como cristianos. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decirle a David, todas las tribus, se ponen en camino, van hacia Hebrón. Aquí nos tienes porque somos de la misma sangre. Podemos decir, queridos hermanos, que este somos de la misma sangre nos está indicando la misma generación de donde nosotros venimos. La misma sangre en cuanto a pueblo elegido, esta generación, este Toledot, que se genera desde donde? Desde el llamado que hace Dios a Abraham. Porque dice, de ti formaré ese pueblo. Tú eres verdaderamente de donde comenzará este pueblo. Y entonces nosotros podemos entender muy bien, somos de la misma sangre significa que nosotros somos de esta misma familia. Añandé contero vetea, entonces, ya guatá veíu pepea, ya guatá pecoare. Añandé ya es yaponá, nada veí, hayá, ya nada veí. Por eso, vén deru huéteres e guajín añandé llána. Qué lindo que es esto. Deru hué, deru hué tu sangre. La sangre de ese pacto es lo máximo. Ustedes saben que la sangre en la antigüedad significaba la vida, la vida. Entonces, incluso cuando el hombre se desangraba, ellos pensaban que la vida estaba en la sangre. O sea, era el alma lo que nosotros hoy le llamamos de otra manera, ¿verdad? Con los descubrimientos científicos, entonces también vamos descubriendo otros elementos, como la ciencia va evolucionando. En aquel tiempo no había mucha ciencia, pero ellos descubrían que alguno se cortaba, o alguno, juguipa ya es añandé, llevan entonces, ojo juguipa, ojo tu huibe, dice la gente. Ojo, ojo tu huibe. Interesante, es decir, en esa sangre se le fue la vida. Y claro, nosotros sabemos también, ¿verdad? Que si uno se corta o lo que sea, o tiene algún accidente, y algunos mueren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un huipaje ahí la gente. Y aquí el significado, somos de la misma sangre, significa que somos de tu misma vida, somos de tu misma estirpe, somos de tu mismo pueblo, somos el pueblo elegido. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. Ya antes, ya antes. Esto le están diciendo a David, ciertamente que quieren también acentuar el aspecto de la monarquía, pero centrada, concentrada en el rey David, que según el Antiguo Testamento, él es el verdadero rey, David. Saúl, el nombre, luego ya nosotros sabemos, Sha'al, en hebreo Sha'al quiere decir eipurukah, prestado. Entonces, Sha'al, Sha'ul, prestado, de ahí viene, ¿verdad? Porque Sha'al sería prestar, Sha'ul, prestado, es nada más que un rey prestado. Entonces, te presta, te dice, este sería el modelo, de esta manera sería, pero, ¿quién es el verdadero rey? El verdadero rey, para la Biblia, así como encontramos, todo se centra, la monarquía, en David. Y justamente por eso dice, ya antes, ya antes, cuando todavía Sha'al era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. Nos está hablando entonces de un compromiso ya inicial, desde el inicio, ¿verdad? ¿De quién? Y de David. David entonces, que está al frente, y David el que lleva adelante toda la historia de Israel. Y así entonces, seguimos hoy con más en The Yarañe Dominical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!